Ah, amigos del diplomado, bueno, creo que nos faltó una clase, y la clase que nos faltó puede ser que sea la de diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico es de por sí un concepto muy ancestral de la ciencia. El diseño arquitectónico tiene que ver con el estado basal, la maniobra y el deslace. Lo que nosotros queremos decir es que el diseño arquitectónico tiene que ver con cómo estaba el sujeto, el paciente, antes de que empiece el tratamiento, cuáles son las maniobras a las cuales le atribuimos el desenlace y cuál es el desenlace. Entonces, para eso, lo que hicimos, o lo que hizo el doctor Talavera, fue escribir un artículo buenísimo que voy a utilizar ahorita para enseñarles. Y entonces, la tarea que tienen que hacer es hacer su diseño arquitectónico. Y entonces, para hacer su diseño arquitectónico es la manera más básica que se tiene para poder llevar a cabo una pregunta de investigación, para ponerle un poquito de cuidado. El primer lugar donde voy a ir es irme a la revista médica de Lips. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar aquí la revista médica de Lips y enseñarles en dónde está este artículo. Obviamente que no les doy el PDF porque sería algo así como ser huachicol, ¿no? Sería así como, imagínate, te están dando algo gratis y tú decides robarlo. Entonces, tenemos la página de la revista médica de Lips. Y en esta página de la revista médica de Lips tenemos los artículos como tal y tenemos los suplementos. En estos suplementos, yo les promociono este suplemento que está aquí, que es el suplemento de la investigación clínica, que está hasta acá. Ni modo, bueno, al final, pero no al último. Ajá, uno más, uno más, uno más. Aquí está. Ajá, casi, casi llegamos. Uno más. Aquí está. Este suplemento, en donde la revista nos dio la oportunidad de escribir, bueno, pues tiene varios artículos, los cuales yo lo recomiendo muchísimo. Entre ellos, este de aquí, que es la visión de qué es la investigación clínica por el doctor Talavera. Después viene un artículo del doctor Alberto Lipschitz, que es la importancia del diálogo y la práctica clínica en la investigación científica, que tiene que ver con esta importancia de por qué hay que hacer investigación y no dejarse llevar solamente por lo que nos dicen. Este que me encanta, que es de la maestra Carla Martínez Castuera, que habla sobre no solamente el pensamiento filosófico de la investigación, sino ahora de la práctica médica. O sea, cuando ponemos hands on, cuando ponemos las manos, ya hacer las cosas, y por qué la investigación clínica puede ser la clave para generar mejor conocimiento y mejorar la práctica clínica. Y una vez que tenemos todo eso, tenemos este, que es el artículo de diseños de investigación. Si bien ahorita yo voy a hacer una, voy a platicarles un poco de este artículo, yo les recomiendo que lo lean totalmente, está buenísimo. Y entonces aquí tenemos que cuando hablamos del diseño arquitectónico, en realidad hablamos de un enfoque, de una manera de ver, de una manera de ver los proyectos de investigación, que es cómo estaba el paciente, como habíamos dicho, el estado basal, la maniobra y el desenlace. A mí me parece que es uno de los enfoques más sencillos que tenemos en la práctica clínica. El segundo enfoque que tenemos es un enfoque que a mí no me gusta, porque me parece de repente complicado y se traslapa. Y es este enfoque al cual le llamamos el enfoque metodológico. En el enfoque metodológico se intenta jerarquizar a los estudios en ensayo clínico, corte, casos y controles, o estudios transversales, a lo cual le llamaron que era la pirámide de la medicina basada en evidencias. Sin embargo, muchas de las ocasiones encontramos que los estudios se traslapan. Es decir, no hay estudios que sean casos y controles puros, no hay estudios que sean estudios transversales puros, o no hay estudios que sean cortes puras. Casi siempre son combinaciones. Entonces, por eso es que se propone que para que hagan su pregunta de investigación, tengan esta pregunta de investigación utilizando este paradigma, que es ¿cómo estaban los pacientes al inicio? Que pueden ser pacientes sanos, que pueden ser paciente enfermo, que pueden ser pacientes en cualquiera de sus condiciones, ¿no? Y entonces a este le llamamos el estado basal, que también podríamos decir que son los criterios de inclusión que tienen los pacientes. Después tenemos, ¿a qué le vamos a atribuir el resultado final? Es decir, ¿a qué le vamos a atribuir esta maniobra que va a hacer que cambien? Y en esta maniobra es lo que nosotros hacemos como clínicos. Es lo que nosotros hacemos como algo que le llamamos juicio clínico. ¿Le doy analgésico o no le doy? ¿O cuál le doy? ¿Le doy naproxeno? ¿Le doy aspirina? ¿Le doy naproxeno? ¿Le doy paracetamol para quitar el dolor? A ese le llamamos juicio clínico. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le doy? ¿Le doy uno o el otro? ¿Le doy acitromicina o no le doy acitromicina? ¿Le doy hidroxicloroquina? ¿O le doy ivermectina? Para hacer esa combinación, yo tendría que ponerlos a jugar uno con el otro. Al ponerlos a jugar uno con el otro, yo tendría que decir que están compitiendo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer un diseño arquitectónico en el mundo del COVID-19. Y entonces, en el mundo del COVID-19, si quiero hacer un estudio de causa-efecto, podría ser así. El estado basal tendría que yo decidir qué tipo de pacientes son los que yo quiero ver. que pueden ser pacientes con COVID-19 y yo tengo que establecer cómo los quiero, porque hay de muchos tipos de COVID-19. Entonces, en este caso, son pacientes con COVID-19 leve. Son pacientes que todavía se tratan en casa, que tienen una saturación bien, una saturación adecuada. Digamos que mayor de 90. Aquí le puse menor, pero es mayor de 90. Y sin dificultad respiratoria. Y entonces, yo cuando llegue a ese paciente, tengo que tomar una decisión. Y la decisión sería, uno, no le doy nada, es decir, como si fuera un placebo. Le puedo dar, por ejemplo, vitamina D como placebo, o vitamina C, o cualquier cosa. O sea, algo que yo sepa que es inocuo, o sea, que no tiene ningún efecto real como antiviral, o real como antiinflamatorio, o real como cualquier cosa. Entonces, yo en el ensayo le pondría que va a ser contra un placebo, es decir, cómo le va comparado contra nada. Y en la maniobra principal, yo le podría dar, por ejemplo, ivermectina. ¿Y cuál podría ser el resultado? Bueno, resultados son muchos. Un resultado basado en los objetivos de los pacientes podría ser evitar la hospitalización. ¿Sí? Otro resultado podría ser evitar la muerte. Otro resultado podría ser, un resultado que no fuera clínico, que entonces estaría ya en el terreno de la investigación básica, no de los clínicos, sería, por ejemplo, la disminución de la viremia. Y entonces, aquí queda claro cómo tengo estado basal, maniobra y desenlace en estudios que le llevamos de causa-efecto. En las clases anteriores, lo que habíamos visto es que esto se podría llenar con un acrónimo que le llevamos acrónimo PICO, donde tengo la P de paciente, la I de intervención, la C del comparador y la O de desenlace o outcome. Y vean ustedes cómo con este mismo esquema yo puedo crear preguntas que sean, por ejemplo, en este caso que sean experimentales, pero también puedo hacer preguntas que sean observacionales. Por ejemplo, en estas preguntas observacionales es, ahora voy a buscar factores de riesgo que condicionan a los pacientes a hospitalización. Y entonces, aquí, lo que yo podría ver es si la, digamos que la obesidad, aquí quito ivermectina y acá quito placebo, si los pacientes obesos contra los pacientes, aquí lo voy a poner contra para que quede muy claro, versus los pacientes no obesos, o sea, obesidad presenta ausente, si la obesidad es un factor de riesgo para evitar hospitalización. Entonces, mi pregunta de investigación quedaría, ¿cuáles son los factores de riesgo para hospitalización en pacientes con COVID-19? Entonces, aquí podría poner obesos, pero así como pongo obesos, puedo poner lo que les guste, por ejemplo, puedo poner pacientes que viven con diabetes, puedo poner tabaquismo, etcétera, etcétera. Entonces, a esto le llamamos estudios que son de causa-efecto. Ahora, ¿qué pasa cuando no es un estudio de causa-efecto, sino que el estudio que estoy buscando es un estudio que le llamamos de proceso o de prueba-diagnóstica? Aquí, en las clases anteriores, habíamos dicho que esto se le llamaba pies, en donde tengo la P, la P de, la P de, ya sé que muchos van a decir la P de, de que, ajá, y entonces, es la P de pacientes, nuevamente, ¿sí? En este caso, la I es el innovador, el innovador. La I es del medicamento de la prueba-diagnóstica innovadora. Y la E es del estándar de oro. Y la información de salida siempre es esta tablita de dos por dos y siempre buscamos la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos. Y entonces, aquí lo que quiero ver es qué medicamento, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. En este caso, lo que yo quiero ver es si este nuevo método diagnóstico es igual al estándar de oro. Y aquí, lo que tenemos que ponernos muy listos es si verdaderamente el estándar de oro es el estándar de oro o es otro innovador. hay muchas ocasiones que me preguntan esto varias veces. O sea, doctor, ¿y qué tal que el estándar de oro no es el estándar de oro? Que no es el 100%. Entonces, no lo puedes comprar porque no podría saber cuál es mejor si uno y el otro. Entonces, aquí tendrían que someter a los pacientes tanto al innovador como al, no, como al, este, como al, a la prueba de oro, al estándar de oro. Y entonces, ahora sí, aquí viene la parte que a mí se me hace complicada. Cuando yo tomo la información, cuando yo tomo la información directamente del paciente, cuando yo mido directamente al paciente a este tipo de estudios, directamente del paciente, a este tipo de estudios, se le llama prospectivo. Es decir, lo voy a tomar en tiempo real, es decir, desde donde yo planteé el estado basal hacia adelante. Pero, cuando yo dirijo mi mirada hacia atrás, entonces, yo reviso expedientes, por ejemplo, una revisión únicamente de lo que pasó a esos sujetos y voy a, no mido al paciente como tal porque ya pasó el resultado y solamente voy a medir el expediente o voy a revisar el expediente, a este tipo de estudios le llamamos retrospectivo o retrolectivo, lo elijo de manera retrolectiva o retrospectiva que es lo mismo. Ahora, cuando a veces tomo unos datos del expediente y a veces y sigo al paciente en el tiempo, ese le llamamos retro, retroprolectivo o retro retrospectivo, retro porque va hacia atrás y prolectivo porque lo voy a medir en algunas cuestiones en el paciente retroprolectivo. Entonces, esta es una pregunta clásica del mundo de la investigación. Entonces, ustedes, cuando estén haciendo la tarea, van a tener que decir si es un estudio de causa-efecto, cuál es el estado basal, cuál es la maniobra y el desenlace, si el estudio es observacional, es observacional porque no voy a meter yo las manos o si yo voy a aplicar la maniobra, entonces ahí sería experimental y si yo pienso reclutar a los pacientes y medir directamente a los pacientes, sería prolectivo o prospectivo, si yo voy a revisar los expedientes, sería retrolectivo y si yo voy a medir a los expedientes y después voy a ver cómo les va a los pacientes, entonces sería retroprolectivo. Entonces, ya con eso tenemos, podríamos hacer un resumen. Entonces, en el resumen sería punto número uno, uno, si es experimental o es observacional. Perdón, primero, antes de eso, discúlpenme, yo, lapsus brutus, perdón. Si es de causa efecto o si es de prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, si es de prueba diagnóstica, leyaremos si es de proceso. Segundo punto, lo que, lo que veríamos, proceso, no me acuerdo cómo se escribe proceso, proceso, sí, y el segundo punto es si es observacional o es experimental. Experimental casi siempre se le llaman ensayos clínicos como tal. El tercero sería el tipo de seguimiento que puede ser A, prolectivo en el paciente o B, retrolectivo en el expediente o C, una parte en el expediente y otra parte siguiendo a los pacientes directamente, a la cual le llamamos retro-prolectivo. Retro-prolectivo. Entonces, hasta aquí, ustedes tendrían que en su tarea decirme qué tipo de estudio es, cuál es el estado basal, la maniobra, el desenlace, si es observacional, si es experimental, si es prolectivo o es retrolectivo. seguimos adelante. El siguiente punto tendría que decir entonces según su diseño metodológico y esto es así como algo muy clásico. Y entonces, vean ustedes cómo podríamos empezar a poner, empezar a discutir algunas cosas. Entonces, cuando el estudio es experimental, ¿sí? Aquí no es longitudinal y transversal. Ah, ya, 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 faltó un punto más. El punto que falló aquí, discúlpenme, es cuándo es longitudinal y cuándo es transversal. Y entonces, longitudinal es cuando yo mido más de dos ocasiones. Longitudinal es cuando yo mido en dos ocasiones o más. Longitudinal es cuando mido al mismo paciente en una ocasión o en otra ocasión o en otra ocasión. Pensemos en un paciente que queremos evaluar la presión arterial, ¿no? Queremos evaluar el efecto de un tratamiento como, por ejemplo, puede ser una dieta hipocalórica sobre la presión arterial. Y entonces, en el estado basal tendríamos al paciente con hipertensión arterial. La maniobra, tendríamos dos maniobras, por ejemplo, podríamos poner un inhibidor de la ECA, ¿sí? Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina comparada contra un placebo y lo vamos midiendo en varias ocasiones y vamos midiendo cómo va disminuyendo la presión arterial durante varias ocasiones. Cuando la medición es más de una ocasión, cuando se mide más de una ocasión, más de una ocasión, se llama longitudinal. Es un estudio longitudinal. Cuando se mide, cuando se mide solamente una vez, una sola ocasión, solo una vez o sea una fotografía, se llama transversal. Es decir, ¿puedo yo tener un estudio transversal prolectivo? ¿Cómo que transversal prolectivo? Sí, puede ser transversal prolectivo. ¿Por qué? Porque yo en un solo momento le tomo al paciente, directamente al paciente la presión arterial. Solo una vez. Eso es transversal prolectivo. ¿Pero qué tal que yo decido buscarlo en el expediente? Y entonces, eso sería retrolectivo. Y puede ser longitudinal retrolectivo si yo voy midiendo varias ocasiones según fue dándose la consulta. Eso sería longitudinal porque son más de dos ocasiones retrolectivo. ¿Pero qué tal que yo tomo algunas mediciones del expediente, le hago algunos cambios al paciente de mi consulta y lo comparo con mediciones directamente en el paciente? Ese tipo de estudio sería un retroprolectivo. Creo que ahora sí ya quedó. Entonces, ya que una vez que tenemos todas estas características de los tipos de estudios tanto del diseño arquitectónico como del diseño metodológico, entonces ya podríamos culminar con este cuadrito. Y en este cuadrito podríamos decir que existen distintos diseños. Y los diseños lo que hacen es que agrupan todas estas cuestiones que nosotros queremos que nos las den en la tarea disecadas. Ejemplo, un ensayo clínico es un estudio que es un experimento es un estudio que es un experimento y ¿por qué es un experimento? Ah, es un experimento porque yo como investigador le estoy dando al paciente el medicamento. Por eso es experimental. Aquí dice observacional pero aquí le tachan, amigos. No es que diga observacional, aquí hay que ponerle que es longitudinal. Y entonces es longitudinal porque mido al paciente en el estado basal, después lo cito en otra ocasión para ver cómo va y después lo cito en una tercera ocasión. A eso le llamamos longitudinal. Y como los experimentos cuando yo le doy el medicamento siempre se lo doy al paciente. Entonces siempre va a ser prolectivo. Y como todos los estudios, ensayos clínicos, no podría ser un ensayo clínico si no lo comparara. Incluso puede ser un ensayo clínico donde yo comparo un antes y un después. Aún así tiene que ser comparativo. Y mi medida de desenlace clínico sería la incidencia. Ahora, pensemos que ya no fuera un estudio experimental. Ahora pensemos que es un estudio que es observacional, como lo habíamos dicho. Yo no le dije al paciente que engordara y que comiera muchas calorías y que se comiera su coca todos los días para que se avivara. él solito se la tomó y se provocó él solo la obesidad. Sin embargo, lo voy a hacer longitudinal. Entonces, en este paciente con COVID-19 yo voy viendo cuál es la evolución día a día de este paciente para ver si se complica o no se complica. Es decir, que este paciente tiene una observación que es longitudinal, porque son más de dos ocasiones. todas las cortes son longitudinales. Todas las cortes tienen que tener más de una medición y todas las cortes son observacionales. Sin embargo, las cortes pueden ser prolectivas, en donde yo sigo a los pacientes como tal. Puede ser que yo haga una corte histórica o a lo cual le llamo una corte retrolectiva o puede ser una corte que sea retroprolectiva. Y en esta corte, como lo vimos, siempre es comparativo. Es decir, comparo los que fuman contra los que no fuman, las mujeres que utilizan anticonceptivos contra los que no utilizan, los que toman café contra los que no utilizan y de nuevo, en este caso, su medida de medición es la incidencia. Tercer punto. Los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son estudios que son retrolectivos como tal. ¿Por qué retrolectivos? Bueno, son retrolectivos debido a que inician siempre del desenlace, ya cuando ya pasó todo. Entonces, yo inicio, puede ser que yo agarre el paciente justo en el momento que está hospitalizado. En ese momento lo agarro y entonces ese estudio puede ser retrolectivo, obviamente es observacional porque yo no estoy haciendo absolutamente nada. Aquí hay una controversia si puede ser longitudinal o transversal. yo les diría que es transversal porque ya lo vimos en el primer minuto, ¿sí? Y es comparativo porque siempre estoy buscando la relación o la proporción entre los casos y los controles de un tipo de variable. Eso lo vamos a ver con calma en los estudios de casos y controles. Pero pueden ver que un estudio de casos y controles es un estudio observacional, es un estudio retrolectivo y es un estudio comparativo. Y finalmente tenemos al patito feo que a mí me encanta que son las encuestas que son los estudios transversales. Una encuesta es medir al paciente solo en una ocasión, medir al paciente solo en una ocasión y entonces en este tipo de estudios lo que vemos es la prevalencia de la enfermedad, es decir, solamente veo cuántos sujetos están enfermos en un solo momento y vean ustedes que este también puedo hacer una comparación. En este momento si yo hiciera un corte de cuántos pacientes están hospitalizados yo podría deber cuántos de ellos eran fumadores o no fumadores, cuántos de ellos tuvieron diabetes o no diabetes y yo con esos datos podría hacer tablas de dos por dos para ver si estos pacientes que ingresaron al hospital en enero si esos tuvieron mayor complicación o menos complicación y entonces vean ustedes como todos los estudios desde el tipo de vista de diseño parece que son muy distintos pero cuando reflexionamos entonces nos damos cuenta que todos responden algo que le llamamos el diseño arquitectónico y el diseño arquitectónico lo podríamos resumir como estado basal maniobra y desenlace y podríamos decir que estos estudios pueden ser de causa efecto cuando son experimentales si yo les voy a asignar al paciente la maniobra observacionales si por alguna razón el paciente mismo decide hacer algo como él mismo decidió tomar ivermectina porque porque la vio en una cadena porque se lo recetó su tía si el solito lo hizo bueno no hay ningún problema eso se llama estudio experiment se llama estudio observacional el solo lo hizo o si es un estudio y ahora estos estudios que son de causa efecto se dividen en tres que son el ensayo clínico que es experimental la corte que es observacional los casos y controles y los estudios transversales entonces y finalmente tenemos a los estudios de proceso que son estudios que son transversales porque al mismo tiempo que yo le tomo el innovador el estudio innovador en este caso el ultrasonido de carótidas en ese mismo momento yo le tengo que hacer al mismo tiempo la arteriografía de carótidas para comprobar cuál de las dos es mejor si una o la otra bueno pues espero que este video les haya ayudado a terminar su tarea si no es así yo sigo a sus órdenes para cuando tengan dudas les pueda yo hacer más videos para que ustedes estén para que ustedes se sientan seguros de lo que está pasando si no continúen mandando preguntas pónganlas aquí abajo en el chat no sean mala onda que les sirva a todos los demás estudiantes y no dejen de compartir saludos y no sean mala no sean malas